¡Cacalle, calle! ¡Ja, ja! ¡Lleve su guachito al rifazo! ¡Lleve su guachito al rifazo! ¡200 mil dólares! ¡Juega la primera suerte! ¡Guachito, guachito, guachito! Hola, hola joven, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? A mí me va bien. Oiga, ¿y cómo le va a su primo? Mi primo está bien. ¿Y su papá? Están bien. ¿Y su mamá? Están bien. ¿Y su prima? Están bien. ¿Y sus abuelos? Ya murieron. ¿Ya murieron? ¿Por qué es pena que hayan muerto? Oiga, ¿usted me conoce? Yo no. ¿Y por qué me saluda? Ah, porque usted está aquí y dice guachito, guachito, y yo me llamo guachito. ¡Chau, pase bien! ¡Lleve su rifazo! ¡Lleve su rifazo! ¡Lleve su rifazo! ¡200 mil dólares juega la primera suerte! ¿200 mil dólares? ¡Lleve su rifazo! Yo quiero comprar un rifazo. ¿Vale un dólar? Pero es que yo nunca me gano nada. Pero no se preocupe que yo le puedo hacer que usted gane. ¿En serio? ¿Usted puede hacer que yo gane? Sí. ¿Y cómo, cómo? Yo le voy a hacer unas preguntas, en base a esas preguntas, vamos a elegir el número ganador. Pero eso sí, tiene que ser muy sincera. Sí, yo voy a ser sincera, dígame, dígame. Entonces me estamos con las preguntas. ¿Cuántos libros usted sale al año? Dos. Entonces el primer número va a ser el dos. ¿Cuántas veces sale de vacaciones al año? Cuatro. El siguiente número va a ser el cuatro. ¿Cuántos hijos tiene? Seis. ¿Seis hijos? Sí. Entonces el siguiente número va a ser el seis. ¿Cuántas veces usted ha salido del país? Ocho. El siguiente número va a ser el ocho. Y, pero recuerde, esta es la última pregunta porque tiene que ser muy sincera. ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposo? ¿Qué le pasa? Jamás le haría eso a mi esposo. Ya, entonces el siguiente número va a ser el cero. Ya, pero no se... Oye, no se pegue. Justo va a jugar el rifazo. Atención señoras y señores. En este momento comienza el sorteo para la gente que compró el rifazo. Primer número. Dos. Dos. ¿Se recuerde todo a media? Atención señoras y señores. El segundo número. Cuatro. Retor de mitad y mitad. Seguimos y dando vueltas la bolita. El siguiente número. El seis. Jafana, jafana. Atención señoras y señores. El siguiente número. El ocho. Vamos a ganar. Falta un número. Si sale este número, ganamos mitad y mitad. Sí, sí, sí. Atención señoras y señores. Y mucha suerte al ganador o a la ganadora. El siguiente número. El siete. ¡Usted! ¡Usted! ¡Usted es un mentiroso! ¡Me dijo que me iba a hacer ganar! A ver, aquí la mentirosa es usted. ¡Traicionera! Mucho ojo Oído y olfato